Pesada realidad, reja y oscuridad, condena No lo veré crecer, exagere esta vez Qué pena, afuera, me sobraba cadena Entiendo que no estés, que no me quieras ver En ruinas, finge seguridad, encuentra otra ciudad Camina, olvida y jamás se lo digas Háblale bien de mí, que quiero existir Que no se entere, no Y si sospechará, confío que tendrás Toda la discreción, dada mi situación Nadie te culpará por dejarme oxidar Descuida, por volver a probar Con otro semental La vida vacía, te prefiero perdida Háblale bien de mí, que quiero existir Que no se entere, no Y si sospechará, confío que tendrás Toda la discreción, dada mi situación ¡Viva, ya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.